Bien, curso de guitarra, acordes mayores. La guitarra, las cuerdas. Bien, para empezar hay que ubicar que esta es la primera cuerda, esta es la segunda, tercera, cuarta, quinto y sexta. De abajo para arriba, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Para que no haya confusiones. Bien, este es el primer traste, este espacio de aquí a aquí, primer traste. Segundo, tercero, cuarto, quinto y así se va. ¿Para qué les digo esto? Por lo siguiente. Acorde do, dedo índice, por cierto, índice, medio, anular, meñique, por si las dudas de verdad. Índice, cuerda número dos, traste número uno. Ahí está, esta es la cuerda número dos, este es el traste número uno. Dedo medio, cuerda número cuatro, traste número dos. Y dedo anular, cuerda número cinco, traste número tres. El rasgueo, si es para abajo, es nada más así. Do, pa. Así va a sonar el do. Re, anular, segunda cuerda, tercer traste. Medio, primera cuerda, segundo traste. Así. E índice, tercera cuerda, segundo traste. En este acorde, de la quinta hacia abajo, es de donde se rasguea. Ese es el re. Mi, anular, cuerda número cuatro, traste número dos. Medio, cuerda número cinco, traste número dos. E índice, cuerda número tres, traste número uno. Todas se rasgan hacia abajo. Aquí está. Mi, fa. Es un acorde con cejilla. Se pone la cejilla en el primer traste. De esta manera. Se tiene que hacer presión con el pulgar atrás. Y también se puede hacer esto. Con el antebrazo. Se empuja la guitarra con el fin de hacer más presión. Y que así la cejilla suene mejor. Bien. Se pone la cejilla. Se le agrega el medio en la tercera cuerda, segundo traste. El anular en la quinta cuerda, tercer traste. Y el meñique en la cuarta cuerda, tercer traste. Esta es la posición de la... Perdón, de fa. Presionando acá. Y si prefieren, presionando aquí también. Todo junto debe sonar desde arriba. Todo junto debe sonar desde arriba. Fa. Bien, viene un sol. El dedo medio en la sexta cuerda, tercer traste. El dedo índice en la cuerda, cinco, segundo traste. Y el dedo anular o meñique, cual sea. En la primera cuerda, tercer traste. Todo rasgueado. Ahí está. Sol. La. Estos tres dedos, o estos tres dedos, como uno prefiera. Todos van a ir en el segundo traste de la cuerda do, de la tres y de la cuatro. Aquí, aquí y aquí. Así o así. Así o así. Cualquiera de esas dos maneras es correcta. Y se rasguea desde la quinta, desde esta, hacia abajo. La. El último acorde es el Si. Se pone la cejilla aquí, de igual manera. Presionándola acá. Empujando la guitarra de aquí. Es un acorde complicado, ya que hay que presionar como si fuera un La. Pero hasta acá. Y ya que esté eso ahí, poner una cejilla. En el segundo traste. Se puede poner así. Yo me acostumbré a ponerlo así. Poner este dedo tapando estas tres. Colocándolo de una manera, como una mini cejilla. Es como yo me acostumbré a poner un Si. Pero lo pueden hacer así también. Cualquiera de las dos maneras es correcta, es como se sientan más combos. Entonces. Do. Re. Mi. Fa cejilla. Sol. La. Y por último Si. Estos son todos los acordes mayores. Con eso ya se puede tocar una gran cantidad de... No.